Compañeros, buenas tardes, se trata de alias Simón, cabecilla principal de la subestructura del Clan del Golfo que opera en la zona del Pacífico colombiano. Según información de la policía, este hombre tenía bajo su poder a más de 500 integrantes del Clan del Golfo. Como usted bien decía, pertenecían a 27% de esta organización criminal. A través del taller Construyendo País, el presidente Iván Duque fue el encargado de dar esta importante noticia. Hasta el corregimiento de Pueblo Nuevo, zona rural de Chocó, llegaron integrantes de la policía y el Ejército Nacional, lugar donde fue capturado alias Simón, máximo cabecilla de la estructura Jairo Jesús Durango del Clan del Golfo. Según información de las autoridades, el delincuente recibía órdenes directas de alias Otoniel, principal jefe de la organización delictiva. Simón lideraba acciones criminales en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia, quien contaba con más de 500 hombres ubicados estratégicamente para atentar en contra de la fuerza pública y controlar las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. El presidente Iván Duque fue quien dio a conocer la noticia. Esta es una noticia muy importante, porque era una de las fichas claves de alias Otoniel en esta región. El capturado deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tendencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Wilmer Purbano, Cable Noticias. En las próximas horas, alias Simón será entregado a un juez de control de garantías para la legalización de captura y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tendencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En la información que se registra desde el Centro de Bogotá, Wilmer Purbano.